En este pequeño tutorial vamos a ver cómo crear una cuenta en la plataforma de la red del plurilingüismo de Sevilla. Lo primero que tenemos que hacer va a ser escribir la dirección URL a través de la cual podemos acceder, que es plurilingüismosevilla.com Le podemos poner delante también, lógicamente, HTTP, dos puntos y dos barras, VVV, punto. Entonces vemos cómo inmediatamente accedemos a la plataforma y ahora suponemos que nosotros no tenemos un nombre de usuario para acceder como un usuario autorizado a la red del plurilingüismo para lo cual lo que vamos a hacer es, en primer lugar, hacer clic sobre este enlace que dice Comience ahora creando una cuenta. He hecho clic en el enlace y aquí me sale un formulario que tengo que rellenar. Simplemente es poner un nombre de usuario que me voy a inventar ahora mismo. Una contraseña que debe de tener, como pone en las especificaciones, ocho caracteres en total y al menos de ellos uno tiene que ser un dígito. Muy bien, ahora hay que poner una dirección de correo electrónico que es necesario que sea real. No vale escribir una dirección que nos inventemos sobre la marcha porque vamos a tener que hacer una comprobación a través de este correo electrónico que le estamos proporcionando al formulario. Ahora pongo aquí mi nombre, Antonio Temprano, en este caso. Ciudad, país y esto es todo. Ahora simplemente hay que darle aquí al botón que dice Crear Cuenta y vemos como nos dice que ha enviado un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que le habíamos proporcionado. Y en ese correo electrónico vamos a encontrar una serie de instrucciones a seguir. Vamos a pulsar en Continuar Y muy bien, lo que vamos a hacer ahora es chequear, es decir, comprobar en el correo electrónico si nos ha llegado el email que nos dice la plataforma. Entonces yo tengo aquí abierto ya mi correo electrónico en esta pestaña y vemos como efectivamente me ha llegado instantáneamente, ha sido un mensaje de la administración en el cual nosotros tenemos que hacer simplemente clic en el enlace que se nos proporciona. En este caso habréis visto que a mí no me sale resaltado, con lo cual no me va a quedar otro remedio que copiar esa dirección y pegarla. La he seleccionado, doy con el botón derecho, selecciono copiar y ahora voy pues a una pestaña cualquiera, por ejemplo a esta pego la dirección, cosa que se hace con el botón derecho, pegar y voy a pulsar el botón Enter con lo cual accedemos a una página en la cual se nos confirma que el registro ha sido hecho correctamente y ahora pues solamente tendríamos que pulsar en este botón para acceder ya como usuario registrado a la plataforma que como veis ya nos sale en todos los cursos. Además de ello hay otra manera de comprobar que estamos dentro de la plataforma con nuestro nombre de usuario que es mirar abajo del todo y veréis que aquí pues sale nuestro nombre y se nos proporciona la posibilidad de salir también que es aconsejable hacerlo cada vez que terminemos de trabajar dentro de la plataforma. Muy bien pues esto es todo, muchas gracias por vuestra atención.